¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que te traje! ¡Say what! Mira, está bien padre el gatito, lo acabamos de encontrar. Bésalo, está súper padre. Lo acabo de encontrar en la calle, pero seguramente no te va a pasar nada. Ay, muchas gracias. De nada, espero que te guste. Seis horas después. Bueno. No, de nada, no me encanta. No, de nada, no me encanta. Ok, la 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 la.